Música Y no iba a la escuela porque me faltaba y se hizo la cintura Siempre juntos, creció mi cariño y un día le gritaste buscando los hombres y los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino y en la caretina cambié mis camicas con copas y de vino ¡Qué coraje quedaba conmigo! Tenía bigotes y traía pistola y me bajaba ¡Qué coraje quedaba conmigo! Me contaba de escabeza y me gustaban las botas de charla Música Y dejando que el tiempo pasara, luché con el trato, sentí que los años caían en mi espalda Música Una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso con copas de nada Música No te pude decir que te puedas Y sin que vieras Que estuve escribiendo Tien veces tu nombre Música No te que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera Tienes brazos Al fin que era un hombre Música 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 Música